En la mañana de hoy, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana específicamente, ha emitido una declaración sobre el clima de la inversión en el año 2022 correspondiente a la República Dominicana. Y precisamente en el resumen ejecutivo de esto que es reciente, y me permito leerlo junto con ustedes, por eso me van a ver verificar el teléfono de vez en cuando, porque es importante esta declaración que ha dado la Embajada de los Estados Unidos justo hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Precisamente el Departamento ha emitido este informe, y en el resumen ejecutivo, sobre el clima de la inversión extranjera en la República Dominicana, el Departamento dice que los inversionistas extranjeros les han informado de numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana, sobre, y citan las graves reglas o citan faltas de reglas claras y estandarizadas para competir y la falta de aplicación de las reglas existentes. Las quejas incluyen percepción de la corrupción generalizada, tanto a nivel nacional como en el gobierno local. Retrasos en los pagos del gobierno, aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos, y a veces cegados localmente. Procedimientos atípicos en la valoración de aduana y la clasificación de las importaciones, la debilidad de las leyes de tenencia de tierra y la interferencia con los derechos de propiedad privada sigue siendo un problema. El público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca, y requiere demanda de tiempo. La falta de transparencia y la implementación deficiente de las leyes existentes se discuten ampliamente como reclamo de las inversiones, es decir, para la clara inversión. Este es el documento, ya lo tenemos, ¿verdad que sí? Lo estamos mostrando. Pues entonces, vamos a ir al párrafo, estoy en el primero, segundo, cuarto párrafo. Las empresas estadounidenses, así comienza la cita, las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de las prácticas corruptas, de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que la corrupción en el gobierno, incluido el poder judicial, continúan limitando las inversiones exitosas en la República Dominicana. El actual gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha realizado un esfuerzo concertado durante su primer año completo de gobierno para aprobar temas de corrupción y transparencia, que son aspectos fundamentales para la prosperidad social, económica y política, incluyendo una procuraduría independiente, la tan esperada reforma del sector eléctrico, el empoderamiento de la industria superior de auditoría, la Cámara de Cuentas. Se ha prometido repetidamente más trabajo, pero su aprobación sigue siendo incierta, ya que cada medida está todavía sujeta a procesos administrativos o legislativos, incluyendo la aprobación de la nueva legislación sobre compras y contrataciones públicas, la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio, la aprobación de la ley de administración y disposición de bienes incautados, y abandono en los procesos penales y una actualización de la ley de inversión extranjera. Para quienes nos están sintonizando en este momento, estoy leyendo un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos que emitió esta mañana respecto al clima de la inversión en la República Dominicana. Y estoy leyendo la parte del resumen ejecutivo, donde habla precisamente en este Día de la Corrupción de que durante el año 2022 los inversionistas extranjeros notificaron a la Embajada de los Estados Unidos sobre prácticas corruptas, también están hablando de las debilidades que existen todavía en la República Dominicana referente a este tema. Continuamos. La República Dominicana, de acuerdo a este comunicado, un país de renta media alta ha sido la economía de más rápido crecimiento en América Latina en los últimos 50 años, según datos del Banco Mundial. Creció un 12.3% en 2021, un 4.7%, y así sigue detallando sobre el crecimiento de la República Dominicana. Entonces dice que a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir el gasto público y aumentar los ingresos en ausencia de una reforma fiscal significativa, la deuda pública continuó creciendo en el 2021, alcanzando los 47.700 millones de dólares a finales del 2021. Entonces, en el siguiente párrafo dice que según el Índice de Desempeño del Cambio Climático del 2022, República Dominicana es uno de los países más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático, aunque solo representa el 0.06% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Como pequeño estado singular, insular en desarrollo, República Dominicana es especialmente vulnerable a los efectos del fenómeno del cambio climático extremo, como las tormentas, las inundaciones, la erosión del nivel del mar. Es decir, que la Embajada de los Estados Unidos está planteando en este informe precisamente sobre el clima de inversión en nuestro país y está refiriendo los diferentes puntos que vuelvo y reitero con relación, y precisamente en el día de hoy al abordar el tema de la corrupción, porque hoy conmemoramos el Día Internacional contra la Corrupción en sentido general, es decir, lo que estamos en los diferentes países abordando este tema, precisamente la Embajada de los Estados Unidos ha emitido este informe en la mañana de hoy precisamente abordando lo que tiene que ver con el clima de inversión. Básicamente reiterando lo que a lo largo de los años la Embajada también ha dicho en sus informes, sobre todo ahora haciendo hincapié de que el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, en su primer año, en el 2021, se enfocó en trabajar la parte que tiene que ver el aspecto de actualizar las leyes, de mejorar, sin embargo, a la fecha, estas no han sido de manera efectiva. Tenemos un instrumento que hemos hablado en muchas ocasiones, que es la Ley de Compras y Contrataciones de nuestro país, si bien no es la solución al problema de la corrupción, sobre todo en el ámbito público, donde tenemos el tema de la no libre competencia o no igualdad a la hora de competir, las preferencias de un sector o de una persona en particular, un funcionario que pueda poner a testaferros, todos amparados precisamente a que la Ley de Compras y Contrataciones que tenemos es muy débil. Y en el Congreso de la República reposa el proyecto de ley de modificación a la, valga la redundancia, a la Ley de Compras y Contrataciones, pero este es el momento que todavía no se ha convertido en ley. Y otros instrumentos también que se han presentado precisamente para actualizar nuestro ordenamiento jurídico, institucionalizarlo y blindarlo de cierta manera para que las prácticas corruptas, que sabemos que no se van a eliminar, porque ninguna parte del mundo se ha eliminado, pero al menos sea más complicado, al menos existan los mecanismos tanto institucionales como jurídicos sobre cómo enfrentar los casos que se presenten en nuestro país. Entonces, básicamente, la Embajada de los Estados Unidos en este punto ha hecho énfasis, reconoció que se ha designado un Ministerio Público independiente y ya hemos visto el trabajo que también en colaboración con los Estados Unidos ha llevado a cabo el Ministerio Público, la PETCA y la Dirección de Persecución del Ministerio Público precisamente en lo que tiene que ver con criminalidad organizada de diferentes renglones, tanto para la corrupción como para el narcotráfico, la trata de personas. Sin embargo, estas debilidades persisten en nuestro sistema y es lo que la Embajada de los Estados Unidos al día de hoy pues ha emitido. Podríamos decir que hay una racha de comunicados de Estados Unidos precisamente en estas últimas semanas, en estos últimos meses, precisamente abordando las situaciones en nuestro país. al principio las relaciones estaban, digamos, un poco más cordiales, reconociendo avances como propio del inicio de una administración y los enfoques que ha hecho el gobierno, sin embargo, sin dejar de poner también los puntos que entienden que son críticos y precisamente en estos momentos es importante para el gobierno dominicano porque los Estados Unidos está reiterando que los inversionistas, los extranjeros, residentes de la República Dominicana, continúan siendo víctimas de lo que se llaman tratos por corrupción, es decir, que se les solicita, aunque el comunicado no lo dice textualmente, pero sí se les solicita el pago de algún tipo de soborno, alguna extorsión, algunos, también está la parte de la seguridad jurídica para los mismos inmuebles porque también tenemos una, lamentablemente, ese es un gran problema también para el clima de inversión en nuestro país, sobre el tema de la tenencia de la tierra en nuestro país. La tenencia de la tierra es un gran reto, es un gran negocio que gente también se ha hecho con relación a ella, gente que la despojan de su propiedad, pero otros que no son dueños de propiedad que reclaman la titularidad en esos terrenos y luego entonces lo venden a algún inversionista y eso entonces genera un problema muy serio que los tribunales de tierra, la jurisdicción inmobiliaria de nuestro país, la jurisdicción de tierra tiene muchos casos que también están pendientes de fallos, de que se conozcan, además de que son procesos extremadamente largos, extremadamente extensos, ustedes recuerdan si nosotros nos fijamos en casos tan puntuales como fue el proceso de Bahía de las Águilas, ustedes pudieron ver que son terrenos del Estado Dominicano y el Estado Dominicano, el propio Estado, tuvo que tomarse mucho tiempo para reclamar el derecho de propiedad y que se le reconociera el derecho de propiedad en esos terrenos. Entonces, este tipo de cosas también está siendo abordado en esta declaración que ha hecho la Embajada de los Estados Unidos en la mañana de hoy que reiteramos que es un comunicado que recién ha salido pero que tiene mucha importancia sobre todo porque el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y casualmente en este día dentro de este informe sobre el clima de inversión en nuestro país pues precisamente se sigan hablando de prácticas corruptas y vuelvo a reiterar lo que dice el comunicado con relación a los inversionistas de nuestro país que ustedes recuerdan que la República Dominicana es parte del Derecafta o sea que precisamente recordamos también que la disposición que tomó el departamento en Estados Unidos aduana con relación al Central Romana se amparó también en lo que es el Derecafta o sea que las prácticas que estaban llevando a cabo no iban en consonancia con lo acordado y lo aprobado en el Derecafta y precisamente ahora el Departamento de Estado hace referencia dice que además de los incentivos financieros la membresía del país en el Tratado de Libre Comercio Centroamericano República Dominicana Derecafta es una de las mayores ventajas para la inversión extranjera los observadores atribuyen al acuerdo el aumento de la competencia el fortalecimiento de los estados de derecho y la ampliación del acceso de productos de calidad en la República Dominicana entonces dice los inversionistas extranjeros informan de numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas para competir y la falta de aplicación de las reglas existentes las quejas incluyen percepción de corrupción generalizada tanto a nivel nacional como en gobiernos locales retraso en los pagos del gobierno aplicación deficiente en los derechos de propiedad intelectual obstáculos burocráticos procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados localmente y procedimientos atípicos en la valoración en aduanas y la clasificación de las importaciones es decir que esto que ha dicho el departamento de estado en el día de hoy es importante y se debe tomar en consideración por parte de las autoridades que si bien también en estos días en el congreso de los estados unidos de hecho en el día de ayer veríamos las informaciones de que se hizo una declaración precisamente saludando y destacando la importancia de las buenas relaciones y el comercio entre la república dominicana y los estados unidos pues no menos cierto que estas declaraciones pues en términos diplomáticos también generan algún tipo de reacción porque esto definitivamente pone en evidencia de que hay cuestiones que se le está cuestionando valga la redundancia a la república dominicana y que ya quedan plasmados en un informe que quedará visto y está siendo evaluado por todo el mundo en particular por las empresas o las personas que deciden invertir en la república dominicana en estos momentos es decir que con este informe que ha emitido la embajada de los estados unidos en el día de hoy sumado a la suspensión de importación de azúcar o productos derivados del central romana de república dominicana para los estados unidos y los informes que se han emitido también con relación al trabajo forzoso a otro a las medidas que ha tomado el estado dominicano también en diferentes temas pues no pone al país en un buen sitial es decir que hay una situación que las autoridades pues deben de tomarlo en consideración porque los estados unidos pues están emitiendo los informes que periódicamente ellos hacen y toman en consideración algunos detalles o fallas que tiene el estado dominicano y por lo cual se deben de abocar a conocerlas y trabajar en ese sentido así que vamos a esperar las reacciones del gobierno las reacciones de las autoridades pero mientras tanto es la información que los medios de comunicación tienen y está colocado en el portal de la embajada de los estados unidos referente al clima de inversión en nuestro país hacemos una pausa y retornamos con más 16 31 72 31 31 32 59 29 33